La mayoría de nosotros comemos cosas totalmente normales todos los días, pero en este mundo hay algunas personas que comen cosas muy diferentes a lo normal, como por ejemplo este señor comiendo gusanos. Pero eso no es nada en comparación a lo que te mostraré en este video, por eso hoy te traigo las 5 personas que comen las cosas más extremas. Empecemos. Número 5 Michel Lolito es un hombre que tiene el récord Guinness por comer todo tipo de cosas, desde vasos de vidrio hasta una avioneta. Para el año 1977 se estima que llegó a comer 9 toneladas de metal. Él ha ingerido 18 bicicletas, 15 carritos de supermercado, 7 televisores, 6 lámparas de araña, 2 camas, un par de esquís, un ordenador y el objeto más grande que le tomó dos años comerse entero, un avión Cerna 150. Y por increíble que parezca, comer este tipo de cosas nunca le afectó a su salud. Murió en 2007 por causas naturales. Número 4 Joss es un joven estadounidense que se declaró adicto a comer vidrio, debido a que sufre yalofagia, trastorno que incita a comer vidrio. Joss ha consumido vidrio durante 4 años y al momento de revelarse en el programa estadounidense TLC, ya había comido más de 250 lámparas de luz y 100 vasos de cristal. Número 3 Michelle es lo más cercano a un vampiro de la vida real. Se declaró adicta a la sangre animal y humana. Llega a beber hasta 36 litros de sangre de cerdo a la semana, pero declara que prefiere la de humano, la cual bebe por lo menos 4 veces al mes. En los últimos 10 años, Michelle ha vivido sangre suficiente para llenar 23 bañeras, lo que equivale a la sangre de 900 humanos promedio. Número 2 El hombre que ves en la imagen se llama Pakirapa, y su apetito es algo de lo más extraño. Se alimenta de ladrillos, grava y barro. Ha aprovechado su raro trastorno alimenticio para hacerse famoso. Tiene 30 años y afirma que se come lo que sea, aunque su plato preferido es el ladrillo. Comenzó a comer cosas extrañas a los 10 años de edad, y ahora llega a ingerir hasta un ladrillo al día y 3 kilogramos de barro y grava. Su salud está bien y su dentadura parece de hierro, porque afirma que puede comer hasta piedras sin sufrir ningún daño. Número 1 La mujer que ves en la imagen es Teresa, y asegura que su comida preferida son las piedras. Además asegura que cuando tiene días malos, se come una roca y se siente mucho mejor. Esta mujer explica que muchos días se va de paso por el campo con su marido, y busca las piedras que más les gusta para después saborearlas. Y si son muy duras, tiene un martillo para romperlas y podérselas comer. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2